No te quedes atrás, tira para adelante, déjate de llorar, que te hacemos el aguante No pares de gozar, si la vida está muy loca, saludos para todos y peínate que te toca Agárrate fuerte man, agárrate fuerte, agárrate fuerte man, agárrate fuerte Agárrate fuerte man, que la vibra está fatal, este es el show de Chuma, la gran fiesta nacional Salí de la TV, no dejes que te abrumen, salí de la TV, no dejes que te abrumen Que la vida es pura joda, escucharte este consejo al sinzano, porque a sol, la, la, la Agárrate fuerte man, agárrate fuerte Agárrate fuerte man, que la vibra está fatal, este es el show de Chuma, la gran fiesta nacional Agárrate fuerte man, agárrate fuerte man, agárrate fuerte man, agárrate fuerte man, agárrate fuerte fuerte, agarrate fuerte, man, agarrate fuerte, agarrate fuerte, man, que la vibra está fatal, este es el show de Truma, la gran fiesta nacional. Truma, 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 agarrate fuerte, man, que la vibra está truma, 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 tr ¡Suscríbete al canal! 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 When, 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 when It's Mr. 305, checkin' in for the remix You know they had that 75th street, Brazil Well, this year's gon' be called Cayoche Que hola cada, que hola omega And this how we gon' do it We found love in the hopeless place 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 Johnny, la gente esta muy loca What the 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¡Suscríbete!